esta charla así que acompáñenme hola yo soy Kat y hoy somos 33 amigos se van a creer que me di cuenta de que mi uniforme para ir hoy a la universidad estaba sucio estoy lavándolo tengo todavía como dos horas para poder irme entonces eso me da un poco de paz y hay buen sol afuera ya voy a atender el uniforme pienso que lo puedo atender aquí que bueno aquí es donde entiendo la ropa hoy es un día largo hoy tengo que ir a la universidad antes de ir al hospital porque voy a dar una charla sobre los trastornos alimenticios entonces vienen por mí antes de las 9 y después me voy a las 2 de la tarde para el hospital y de ahí salgo 9 a 10 de la noche entonces hoy es un día largo estoy muy emocionada y me encanta dar estas charlas así que acompáñenme qué pecho se hizo daño quien te lastimó para ver ese ojito mi amor bueno ahorita estoy aquí en la compu estoy arlistando todos los papeles para pasar la diapositiva de otra computadora porque yo no puedo llevar mi computadora hoy a la universidad porque después de eso me va a ir para el hospital entonces no la puedo pasar hoy es un día bastante pesado por lo que veo se quedó el desayuno del señor esposo este es el maquillaje que uso para todo el día trato de que sea un maquillaje super natural y básicamente la piel va con demasiado skin care para que me dure todo el día la piel bonita y brillante algo que nunca puede faltar es el protector solar yo días como hoy que tengo tanto que hacer no uso base porque este protector solar ya tiene cobertura entonces un poco más base va a ser un poco más pesado para para la cara y pues mi piel hoy necesita respirar bastante el protector solar no es base entonces me lo aplico como protector solar no uso esponja ni nada ven la cubierta que queda la piel y eso que tiene cobertura media digamos ese protector solar es lo máximo tiene cobertura media me refiero no al protector sino al tono esto viene siendo este es de color pop mas blush uso este en polvo de flor mar y este es el delineado que me hago para ir al hospital ahora un poquito de encrespador este encrespador es lo mejor les voy a enseñar ahorita como se ven y vean que les parece el paso final mi gloss este es de la marca de paladio bueno en efecto yo voy para la universidad deseo que todo te salga bien a ti hoy y a mi tambien aquí estoy en la universidad ya y tengo muchos nervios bueno y aquí estoy con mis amigos de salud del niño y ellos van a decir hola aquí voy con dos profesionales increíbles vinimos a almorzar a un lugar muy bonito y bueno ya aquí voy de camino a entrada para el hospital aquí hay un ser ejemplar la frecuencia cardíaca me cambio el mal 123 93 99 wow 14 15 95 108 95 94 43 여기는 número 34 35 35 New 35 36 46 una foto oigan pues ya vamos a ir a comer, estoy muy feliz porque tengo mucha hambre la verdad es que me gustaría explorar que hay en el techo pero no se puede y ya vamos para Moe's como siempre estamos haciendo un conteo de todas las personas que saluda al profe un día en rotaciones hola profe ¿está Axel? soy de mal humor, tengo hambre ¿dónde vas? a Moe's Restaurante no hay no te agradezco que Axel quiere eso nunca funciona porque comí en cámara lenta al chichón dijo la monja wow en ceros dejo eso aquí comí toda la tarde como siempre ya comimos ya nos fuimos llevamos para el hospital esta es la última clase listo amigos ahora voy a hacer notas de evolución yo hice esto yo hice esto en la noche y yo dije cuando los chiquillos vengan los voy a poner estoy cansado jefe ¿cómo es? ¿cómo hizo? gracias profesor no nos diga la pastilla que no encuentren o que no te trocamos otro campo recortadita bien bonita la que no tiene nombre como quiera o así pero la que no tiene nombre por nada del mundo la vuelven a agotar ¿ok? gracias profesor un día algo cambió dentro del otro algo se quebró aquí ya se estaba agotando mi batería social definitivamente pero después de eso me fui con un paciente a darle un tour por el hospital y mejoró un poco y la verdad es que estuvo muy divertido ¡ay! ¡Buenas! amigos ya no la estoy dando ya no estoy soportando de verdad aquí estoy en los vestidores porque ya no ya no aguanto los pies Axel que está feliz de que ya nos largamos amazing hay ¡Mambr campus! es bonito ¡Mambroso! Ok, ¿cómo hacen esas sillas, men? Gracias Muchas risas y todo Pero Axel y yo admiramos demasiado a nuestro profesor Me encantaría llegar a mi casa a dormir Pero es imposible porque mañana viernes tengo examen Solo quiero acostarme ya Este video lo hago para que si quieres estudiar en enfermería Lo piense muy bien Y después de ver el video ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!